Cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Les respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. El ciego se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante los reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo a su lado, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Sí, Señor, que yo vea otra vez. Y Jesús le dijo, recupera la vista, tu fe te ha salvado. En el mismo momento, el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús, glorificando a Dios. Al ver esto, todo el pueblo alababa a Dios. Palabra del Señor. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos que nos acompañan desde sus casas, a los hermanos que nos acompañan aquí en la capilla. El Señor nos habla de manera directa sobre su reino, sobre cómo debemos caminar hacia su reino, cómo debemos vivir su reino ahora ya. Hemos escuchado una lectura del libro de Maccabeo, muy interesante, donde el rey, que era consagrado, que era el líder, ungido por el Señor, estaba como que llevando a toda la comunidad a adorar a otros dioses. Y hoy no tenía la autoridad, la fuerza, el poder, podemos decir, para llevar a todos esto. Y algunos no siguieron la palabra del rey, se mantuvieron fiel al Señor. Creo que hoy también casi pasa lo mismo muchas veces en nuestro mundo. Nosotros vivimos en un tiempo donde la difusión de contravalores del Evangelio es muy fuerte. Y que muchas veces nos arma o se hace trampas para que vamos siguiendo. Y vamos cayendo en una tentación de decir, bueno, eso no hace mal, una mentira santa, una cosita ahí. Y vamos alejándonos del centro del mensaje del Evangelio, que es vivir su reino. Y somos convocados justamente en este momento, en este día, en esta semana, todos los días de nuestra vida, a profesar fielmente la fe en el Señor. Bajo cualquier oposición que tengamos, debemos profesar la fe en Dios. Que nuestra felicidad, nuestra alegría, debe o tenga como centro Jesucristo. Y nada más. En el Evangelio, nosotros debemos estar atentos a una pregunta de Jesús y a una respuesta del ciego. ¿Qué quieres que haga por ti? Y el ciego dice, Señor, que yo vea otra vez. Ese decir, Señor, que yo vea otra vez, es como una oración, una súplica. Es una súplica, una oración para nosotros repetirla todos los días. Todos los días. Señor, que yo vea otra vez. Que yo pueda ver con mis ojos, o sea, con tus ojos, el mundo, puede ser. Que yo pueda ver la verdad que eres tú, que está contenida en tu palabra. No debemos tener miedo de hacer esta oración porque, volviendo a lo que hemos escuchado en la primera lectura, si nosotros no profesamos una fe verdadera, si no profesamos una fidelidad al Señor, seguramente estamos profesando la mundanidad. O sea, estamos profesando al mal. Y cuando rezamos varias veces, todos los días, todos los momentos, todos los momentos, esta oración que yo vea otra vez, es para que nuestro corazón pueda ver, pueda sentir, pueda abrirse a la palabra de Dios. No nos olvidemos que las preocupaciones, el trabajo, tantas cosas del día a día, muchas veces nos pesa tanto que llega a llevarnos a un momento y decir, no puedo rezar, yo no puedo hablar con Dios, no tengo tiempo, no lo sé más, no he encontrado un momento para conversar con Él. Y ahí justamente viene la ceguera, viene la ceguera y es como que estamos, no digo adorando, alabando a otros dioses, sino que vamos olvidando del verdadero Dios, de nuestro Señor, que es Jesús. Queridos hermanos, domingo que viene, celebraremos Cristo, Rey del Universo. Casi como un final de un periodo, la vida litúrgica. Pero también podemos tomar como algo para nuestra vida, tomar esas dos últimas semanas que tenemos hasta el adiviento, y parar un poquitito, hacer un examen de conciencia y ver dónde estamos fallando en nuestra fidelidad, en nuestra oración, en nuestra profesión de fe, para que podamos ver otra vez, podamos ver con encanto el misterio de la Palabra, el misterio de la Eucaristía, el misterio de la fe, podamos sentir y proclamar. Pidamos a Dios que nos dé esta gracia de parar un poco nuestras revoluciones y escuchar, escuchar su voz, que para un poquitito, para que podamos abrir nuestros ojos, abrir nuestros labios, nuestros oídos, todos nuestros sentidos, para que el Señor nos diga dónde debemos mejorar, y también nos diga lo que ya estamos haciendo de bien, porque no debemos solamente mirar lo que hacemos de mal, sino también nuestras virtudes, aprender a ver nuestras virtudes, que es la gracia de Dios presente en nuestra vida.